Hola, buenos días. Hoy se celebra el Día de la Lectura en Andalucía y la biblioteca está premiando a todos aquellos lectores y lectoras que han tenido un máximo de préstamo. Hoy nos corresponde a nuestra lectora, Pilar, que hacemos entrega de este lote de libros por tu fidelidad y por usar tantísimo nuestra biblioteca. Muchas gracias, muy contenta hasta hoy. Muy bien, gracias.